Bien, vamos a hablar de un tema de nuevo que preocupa a los padres y de una patología que si bien no es nueva, hace muchos años que la tenemos, este año hemos tenido más frecuentes casos casi epidémicos que es una patología que se llama síndrome pie-mano-boca. Es un virus que provoca lesiones con alguna similitud de la varicela pero que tiene una distribución distinta, sobre todo comienza en la zona del pañal o de la zona genital de los niños y las niñas se extiende también a la mano y a los pies y tiene como característica parecer con múltiples llaguitas, astas en la boca. Eso le genera a los niños mucho dolor, mucho malestar acompañado de fiebre. Cuando uno ve este tipo de lesiones concurra a su pediatra para que le haga el diagnóstico, no es un cuadro grave pero sí un cuadro molesto y le va a indicar algunas cosas para que el niño, para que sus hijos estén más cómodos y puedan alimentarse bien. Cuando tiene astas, los niños comen poco. Usted puede ayudarlos dándole una dieta blanda, una dieta fría para que pueda aliviarle el dolor y alimentarse y sobre todo hidratarse que es la preocupación que usted debe tener. Que se hidrate bien acompañándolo también de algún analgésico, algún antitérmico para calmar la fiebre y el dolor y su hijo esté más cómodo y darle el tiempo que corresponde a esta patología que son unos 7 a 10 días en desaparecer.